Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2359. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, no, qué va, hoy es martes, 4 de julio de 2023, Santa Isabel de Portugal, y voy a hablar de cómo se me han caído un par de sistemas sin copia de seguridad. Emilcar Daily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de todos mis proyectos online. Un podcast para aquellos seguidores de Emilcar Daily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses más, únete a Weekly entrando a Emilcar.fm barra Weekly. Bueno, pues sí, se me han caído dos sistemas, efectivamente, y paso rápidamente a explicar. El primero de esos sistemas es mi Rodecaster Pro 2, que es la interfaz de audio con la que yo grabo todos mis podcasts. Una peculiaridad de este dispositivo es que, bueno, pues al igual que otros de su especie, permite grabar los podcasts en falso directo, que es lo que yo hago. Es decir, yo tengo aquí esta mesa, a ojos profanos, como una mesa de mezcla, con potenciadores, con un montón de botones, y yo voy hablando y voy metiendo aquí directamente los audios, todas las cortinillas, así que lo hago todo de una tacada. Y así es como se graba siempre Emilcar Daily, como se graba Weekly y como se graban la mayoría de mis podcasts. Bueno, pues tal que el otro día, no sé si fue el fin de semana o cuando fue, enciendo la Rodecaster para grabar, y me dice que no tiene tarjeta SD. Y cuando la meto y la saco, por aquello de ese y tal, me dice que, hombre, hay que una tarjeta SD nueva, que si la quiero formatear. No, no la quiero formatear. No es ya que tuvieras grabado en los podcasts del último mes, o los últimos dos meses, que me dan igual, porque están todos ya publicados y en su sitio. Sino que es que además, tengo grabadas las configuraciones de cada podcast. Es decir, cuando yo grabo Emilcar Daily, en los botoncitos del sonido, yo tengo un botón donde está este sonido, que conocéis la entrada. Luego tengo otro botoncito donde está la música del patrocinio. Y luego tengo otro botoncito donde hay cosas que generalmente no uso mucho, pero ahí están por si las quiero usar. Vale, os acordáis de esto, en fin, todo este tipo de cosas. Alguna cosa así, un poco más festivalera. Y, claro, tengo configurado cada podcast con los montones de sus melodías. Por ejemplo, están locos estos romanos, el podcast que grabo con mis queridos amigos, las melodías de cada uno de nosotros, el no sé. O sea, y eso lo he perdido todo. ¿No hay copia de seguridad de eso? Claro que sí la hay, porque esas configuraciones no dejan de ser un conjunto de archivos que estén en esa misma SD. Entonces, me fui rápidamente a mi ordenador y hay una carpeta que se llama Roadcaster Pro. Entro ahí y de pronto veo que sí, que efectivamente tengo copias de seguridad. Es que da risa. De todos los podcasts, pero de la Roadcaster Pro 1. Es decir, de hace un año y pico. O dos años ya, seguramente. ¿Y es que son distintos el formato de archivo? Pues sí. Entonces, esas copias de seguridad que yo tenía ahí, ufanamente, no me valen para nada. Así que, muy mal. Weekly me lo ha conservado porque era el juego de sonidos que estaba cargado en ese momento. El que tienes activo se carga entero en lo que sería la memoria, la memoria interna de la Roadcaster Pro. Entonces, pues ese, evidentemente, lo exporté a la tarjeta SD para no perderlo. Y a partir de ese, pues estoy creando los demás, pero un auténtico tostón. Pero hay otra cosa que ha sido peor. A ver, en Weekly hay una sección casi fija de domótica. Digo casi fija porque cuando no tengo nada que contar, pues no hay sección de domótica. Pero últimamente sí está habiendo mucho movimiento, ¿no? Porque he contado varias cosas. Un proyecto que he hecho junto con mi tío con Arduino. Y cosas que voy añadiendo. Entonces, una de las cosas que había dicho que iba a añadir era otro sensor de presencia para controlar las luces de alguna habitación. No confundir con sensor de movimiento. Entonces, bueno, pues los compro, vienen y voy a añadirlos a mi sistema, que es Zigbee 2 MQTT. Vale, y esa es mi actual configuración de dispositivo Zigbee. Con un pincho Sonoff y una cosa aquí, no sé cuánto. Vale, estupendo. Entonces le doy, me lo reconoce y me dice que no está soportado. Digo, ¿cómo no está soportado, Julio? Si esto no es posible. Si yo tengo este mismo dispositivo, pero no en su versión de poner en la pared, sino en su versión de encastrar en el techo y lo reconoce perfectamente. Entonces, claro, me pongo a navegar, me pongo a investigar y veo que es que efectivamente, pues Zigbee 2 MQTT va añadiendo compatibilidad con dispositivos en según qué versiones, ¿no? En cada versión nueva, en cada actualización, añade más compatibilidades. Y veo que voy dos versiones por detrás. Porque este software tan maravilloso no se autoactualiza. Instrucciones para autoactualizar. Váyase usted al terminal de su Raspberry Pi. Empezamos mal. Pero bueno, no. Porque ya yo soy muy disciplinado, sé seguir las instrucciones. Y además, en el proceso de instrucciones, había un punto en el que te hacía una copia de seguridad de la configuración de todo tu sistema Zigbee MQTT. Que en mi caso son chorrocientos dispositivos Zigbee. Interruptores, luces, enchufes, una auténtica verbena. Luego todo eso va a Homebridge y luego todo eso va a casa. Es decir que, evidentemente, no quería perder nada de eso porque es el corazón de mi sistema. Hago mi copia de seguridad, como un marqués, me dice todo que ok, ploploploplo, getpool, no sé qué, en GitHub, su padre y el mío, descarga la actualización, se actualiza y tal. Y cuando estoy recobrando esa copia de seguridad, porque hay ahí un comando de terminal para recobrar esa copia de seguridad, da un error. Un error inteligible que me dice que Verde las han segado. Y a partir de ahí ya todo mal. Porque ya no conseguí en ningún momento restaurar el servicio, no sé qué, no sé cuántas, para esta parte y para la otra. Bueno, resulta de que hay por ahí un archivo extensión YALM, YALM, donde se supone que están relacionados todos los dispositivos que tienes reconocidos. Lo localizo, todo esto va a ser de líneas de comando, queridos y queridas. Lo localizo, lo copio y digo, bueno, pues voy a instalar este software desde cero, para lo cual tuve que ser capaz de borrar una carpeta temporal de Linux. Lloro de acordarme. Y una vez que ya conseguí limpiarlo todo y borrarlo todo, pude instalarlo desde cero y cuando en el proceso de instalación tengo que poner datos en ese archivo YALM, pues dije, esta es la mía y pegué ahí todo el contenido YALM del anterior. Técnicamente no hay ningún error. Es decir, el mismo archivo de configuración con todo igual, cuando se inicie se va a cargar todo igual, en tu boca un rollo. Resulta que carga de todos mis dispositivos, carga solo cuatro y además se queda encallado en el cuarto y dice que de ahí no pasa. El caso es que tras muchas pruebas y muchos sudores y la casa no funcionaba, que dicen los niños, pues no tuve más remedio que coger el archivo YALM y borrarle todos los datos de configuración de dispositivos, dejarlo simplemente pues con la configuración de donde tengo el pincho, en fin, las configuraciones básicas y a partir de ahí empezar a reconocer todos los dispositivos uno por uno. Claro, todas las automatizaciones de casa a tomar viento. Algunas se han mantenido y se han quedado en blanco. Automatizaciones sin dispositivos, pero hay otras que directamente se han borrado. Claro, tengo iOS 17, iPadOS 17 y WatchOS 10 beta. Y en el Mac sí tengo el sistema operativo corriente sin beta. Es decir, que también es un mal momento para andar tocándole las narices a los sistemas. Bueno, pues nada, pues he tenido que añadir uno a uno todos los dispositivos y ya está la casa casi funcionando. He tenido un montón de suerte porque generalmente, por culpa de no documentar bien las cosas, hay cosas que se me atrancan muchas veces cuando tengo que volver a reconocerlas. No ha sido el caso, solo me quedan los dos enchufes OSRAM de siempre, que no hay manera de vincularlos ni a tiros. Ya me pelearé con ellos cuando me apetezca porque no son vitales, pero por lo menos ya está todo funcionando correctamente y apagándose y encendiéndose cuando deben las cosas y el maldito sensor de presencia en la cocina funcionando. Claro, se te queda mal cuerpo, se te queda mal cuerpo porque lo de la Robcaster, eso sí es culpa mía. Yo le tenía que haber hecho las copias de seguridad a esos nuevos formatos de shows en cuanto los configure todos en la Robcaster Pro 2 nueva. Las configuraciones no es una cosa que tú estés cambiando cada 2x3. Están locos estos romanos que nos manda audios un oyente, pues sí, ese audio cambia, pero yo no guardo de nuevo la configuración con ese audio porque ese audio es para un capítulo concreto. Es decir, que yo hace un año que podría haber grabado todo esto y no lo hice. O sea, que es culpa mía. Pero en esto de Zigbee2mqtt no es culpa mía. Yo he seguido todos los pasos. He puesto el comandito de terminal para hacer el backup, solo que luego el backup de vuelta, pues chico, pues se ha roto. Yo qué sé. Es que no sé explicar por qué. Yo bastante hago con lo que hago. Entonces, pues al final voy a tener que, aprovechando que el pisuerca pasa por Valladolid, voy a tener que ponerme, digamos, un recordatorio para copias de seguridad. A ver, una de las cosas por las que yo quería, vamos a recordar, que mi siguiente equipo tuviera un tera de SSD, ya lo tengo, es para poder tener toda mi librería de fotos descargada en local. Y así que las copias que yo hiciera locales físicas de mi disco duro tuvieran sentido. Y las que hicieran remoto del disco duro que también tuvieran sentido. Porque para qué quiero hacer una copia de Time Machine si más allá de la pesadez de restaurarlo todo, todo está en la nube y lo único que podría serme de vital importancia si ocurre cualquier desastre son las fotos. Y las fotos no las copia porque no las tengo todas en mi equipo. Entonces, para ese viaje no necesito el Forhars. Pero ahora que sí lo tengo y ya conté mi nuevo disco de Time Machine, que lo estoy poniendo en marcha, que va a taparte para la otra y todo eso, mi vuelta a Time Machine, pues ahora lo que voy a tener que hacer es hacer esto, digamos, seriamente. La tarjeta SD de la ReduceCaster Pro que ya me ha fallado, pues yo diría de seguir ficiándome de ella. Porque no es una tarjeta vieja ni una tarjeta mala. Lo que pasa es que sufre de muchas escrituras de muchos gigas. Eso es lo que hay. Entonces creo que me voy a establecer un proceso en mi sistema ARC, que no es GTD, de eso también hemos hablado en Weekly, y me voy a establecer un proceso cada dos semanas o algo así, o cada tres a lo mejor, mediante el cual con todos los shows ya, evidentemente, copiados en el ordenador, eso es lo primero que hago, formateo esa tarjeta SD sí o sí y le paso los shows, ¿vale? Para así, digamos, vacunarme contra posibles errores futuros de la SD. También en ese mismo proceso, lo que hago es irme a la configuración B2MQTT y usar la herramienta que hay aquí de backup. Aquí hay una herramienta, cuando tú te metes aquí a la configuración, ajustes herramientas dentro del software y dices pedir backup. Entonces se crea un backup que te descargas. Bueno, pues me descargo ese backup a un sitio de mi equipo. Y una vez que he hecho eso, chas, enchufo el disco de Time Machine. Todo termina, cerrado, check, check, check y hasta la próxima. Claro, evidentemente. Qué bonito, yo tengo un Tera DSD, voy a poder hacer copias de seguridad. Ay, pues le he conectado al Time Machine un día y ya no me he acordado más. No, tengo que ser consecuente con todo esto y si una de las cosas, insisto, por las que me he gastado un poco más de dinero es para tener ese Tera, tengo que crearme mis estructuras para que esas copias se aprovechen. Me he acordado mucho de un capítulo, seguramente varios, del podcast de Carlos Sauquillo, de Domótica. Vamos a ver, discúlpame, Carlos, pero c.sauquillo.org. No, c.sauquillo.org. Ahí está. Su podcast que se llama Es Domótica Doméstica. Domótica Compatible, perdona, Carlos. En Domótica Compatible hablaba Carlos de que Honking no te permitía hacer backup de las automatizaciones. Y yo decía, a mí me da un poco igual, porque tengo bastantes, pero no tengo muchísimas. Él sí, él tiene un sistema de disparate de narices y claro, él es un gran sensei domótico y sabe de lo que habla. Entonces yo he tenido ahora que recuperar algunas de esas automatizaciones y no me hubiera venido nada mal. Haber podido hacer un backup de las automatizaciones y tenerlas ahora todas a mi disposición. Él ha mencionado algunas aplicaciones complementarias de home, de casa, que sí te permiten hacer esa copia de seguridad de las automatizaciones. Ahora mismo, francamente, no lo recuerdo, pero es simplemente repasar los últimos capítulos o todos los capítulos de Domótica Compatible. Y bueno, pues ver cuál es el capítulo en el que habla de esa aplicación, que yo creo que va a ser Controller for HomeKit, que es que hace muchas cosas esa aplicación. Yo la tengo yo, pero tengo la versión gratuita. Creo que la versión de pago... Vamos a verlo ahora mismo aquí en directo. No sé qué, no sé cuánto. Which is pagar. ¿Dónde está lo de pagar? Settings. Your free trial. No, yo quiero pagar. Aquí, ProVersion. ¿Pero qué me da la ProVersion? Quiero saberlo. No, no me lo dice. Es un pago... La ProVersion es un pago de fe. Aquí está para que lo hagas, pero no te dice lo que consigues. Bueno, creo recordar que sí, que Controller for HomeKit, una de las cosas que te da la versión Pro es que te permitía hacer las... te permitía hacer copias de seguridad de las automatizaciones que tienes en casa. Así que bueno, pues a lo mejor me lo planteo también y evidentemente hago esa copia de seguridad y me la descargo al ordenador justo antes de hacer ese Time Machine. Bueno, ninguna... no hay que... no hay que lamentar ninguna desgracia, pero ha sido todo un rollo. Sobre todo el tema de la casa, que insisto que lo tengo ya casi terminado, pero todavía no está de todo. Y que me valga de aprendizaje para ponerme las pilas más en el tema de copias de seguridad de estas cosas tan concretas que parece que no, pero luego son un tostón. Nada más. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon. Allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.